Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces